En un mundo en donde la magia es utilizada por todos hasta para el día a día, conocemos a un chico llamado Mash Bandit, quien debido a no poder usar magia, entrenó sus músculos para conseguir una gran fuerza física. Mash es un chico muy distraído, torpe y no tiene capacidad para relacionarse socialmente, siendo su mayor afición los profiteroles. Él vive con su padre llamado Regro, en una zona alejada de la gran ciudad, lugar al que Mash tiene prohibido ir. Sin embargo, cierto día que su padre lo deja solo, Mash lo desobedece y va a la ciudad a comprar profiteroles. En este lugar por un descuido descubren su cara llamando la atención de todos, incluidos la policía mágica. Sin embargo, antes que lo capturen llega a su padre y se lo lleva. Resulta que en el mundo, todos quienes pueden usar magia tienen una marca en su rostro, la cual comúnmente es solo una línea. Sin embargo, pueden existir otros con dos marcas, lo que significa que son mucho más poderosos, pero son muy pocos. La cosa es que más tarde un agente de la policía militar encuentra la casa de Mash para buscarlo, pero su padre se niega a entregarlo y ante la presión de los policías, recuerda su pasado. Resulta que él nació en una familia importante, pero no tenía gran habilidad en la magia, por lo que su familia lo rechazó. Muchos años más tarde por la desesperación, Regro intentó matarse, pero antes de hacerlo encontró a Mash a quien decidió adoptar. Volviendo al presente, ante los gritos de Regro, Mash entra en la casa y golpea a un policía. Ante esto, el agente mayor llamado Brad Guleman ataca a Mash con magia, sin embargo solo con sus puños, Mash evita y destruye los ataques. Al ver esto, Brad decide ofrecer un trato a Mash, ya que ocultar a un sin magia o ser uno es un delito. Brad le ofrece a Mash que si él consigue convertirse en un visionario divino, el mejor estudiante de una escuela de magia, dejará que él y su padre vivan en paz. Esto debido a que si es el elegido de Dios, los sin magia serán reconocidos y aceptados. Y el beneficio para Brad es que si Mash se convierte en un visionario divino, él conseguirá fama y dinero por haber recomendado a un estudiante que se convirtió en uno. Mash acepta la propuesta y se inscribe en la escuela de magia Easton. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku, en el video de hoy traemos el resumen de Mashley. Antes de continuar, muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo. Y ahora, si ya dejaron su like y se suscribieron, continuemos con el video. Volviendo a la historia en la Academia Easton, Mash debe pasar un examen de ingreso dirigido por el profesor Klauluchi, examen que consta de distintas pruebas. Mash pasa sin problemas las primeras pruebas y ahora se ve frente a la final, la cual es un laberinto. En esta prueba, Mash se junta con una chica llamada Lemon Irving, quien únicamente lo retrasa, y más adelante revela que se le encargó ese trabajo. Sin embargo, Mash no le da mucha importancia y se va, pero cuando un monstruo aparece para atacar a Lemon, Mash regresa y la salva, para posteriormente al pasar rompiendo las paredes, lleguen a la meta. Fuera del laberinto, Klau dice que hizo trampa y lo quiere descalificar, pero Lemon confiesa que le pidió que retrasara a Mash, y a cambio le ayudaría a entrar en la escuela pues quiere ayudar a su familia ya que son pobres. Klau responde que todo esto es verdad, pero de todas formas quiere echar a Mash, y usando su magia decide atacarlo. No obstante, él detiene su ataque y posteriormente aparece el director de la escuela llamado Walbert Headmaster, quien hace que los estudiantes pasen a la fase final del examen, las entrevistas. En el lugar de las entrevistas, Mash se ve frente al director quien luego de ponerlo a prueba para comprobar los principios del bien y el mal de Mash, lo cual lo deja muy satisfecho. Finalmente nuestro protagonista es aceptado en la escuela Easton. Cuando empiezan las clases, naturalmente no puede hacer ninguna actividad que conlleve el uso de magia, y al finalizar llega a su habitación la cual la comparte con un chico llamado Finn Ames, a quien le pregunta acerca de cómo ser visionario divino. Finn explica que para lograrlo debe conseguir unas monedas de oro, las cuales se otorgan por los exámenes, prácticas o la vida escolar en general, y cada actividad puede ser valorada con oro, plata o bronce. Además que para no ser expulsado de la escuela debe mantener una nota mínima. Al día siguiente Mash llega con su vida pero se mete en problemas ya que golpea a dos personas que abusaban de su poder, un estudiante llamado Lloyd Cavill y el vice director llamado Farman Kregos. Esto es un gran problema pues ambos son personas muy importantes sobre todo Lloyd, pues se trata del hijo de un alto mando en la agencia de magia. Sin embargo cuando se ve frente al director él le perdona todo pues sabe que Lloyd y Farman son malas personas, mencionando que la agencia de magia no debería ser comandada por personas egoístas. Finalmente el director le dice que para convertirse en visionario divino debe hacer todo lo posible por conseguir tantas monedas doradas como pueda. Al siguiente día las aventuras de Mash en la escuela continúan y ahora un estudiante de segundo año llamado Tom Nobles le pide que participe en un deporte llamado duelo. La cosa es que aunque Mash no puede usar magia para volar sobre la escoba, lo cual es la manera principal de participar en este deporte, haciendo uso de su gran fuerza se eleva en el cielo y gana el duelo con facilidad, lo que llama la atención de un chico llamado Lance Crown, quien tiene dos marcas en su rostro. Lance reta Mash a una batalla en la que apuesta a monedas de plata, cosa que Mash acepta, aunque igual no se podía negar pues Lance capturó a Lemon, Finn y Tom. En su batalla Lance deja caer un collar con una foto de su hermana por lo que conocemos cuáles son sus motivaciones. Resulta que la hermana de Lance llamada Ana es la persona que más quiere en el mundo, sin embargo ella tiempo atrás adquirió una enfermedad que le quita su magia, razón por la que sus padres dicen que la entregarán al gobierno. Escuchar esto es enojar a Lance quien decide que se volverá un visionario divino para cambiar el sistema de la agencia de magia. Volviendo al presente, la pelea entre Lance y Mash termina luego que nuestro protagonista se dé cuenta que su rival en realidad se trata de una buena persona, así que Lance retira no sin antes darle una moneda de plata a Mash y liberar a sus amigos. Mientras tanto en la residencia Lang, varias personas que parecieran ser algo como una secta, están reunidas y son enviadas a robar monedas a los Adler. Las residencias se tratan de diferentes facciones que dividen a los estudiantes según sus cualidades, siendo tres, la residencia Adler, Lang y Orca, siendo los Lang quienes generalmente son los más fuertes además de pertenecer a familias nobles. Regresando con la historia, una prueba entre residencias se presenta y este es entre los Adler, de la cual pertenece Mash y sus amigos, de quienes ya forma parte Lance y los Lang. En esta prueba Lance le pide a Mash que tenga cuidado pues querrán robarle sus monedas, pero como siempre se pierde y conoce a un chico de Adler llamado Dot Barrett, con quien se ve frente a una chica de Lang que les pide ayuda, ya que menciona que uno de sus compañeros la está controlando. Este chico resulta llamarse Silva Iron y se trata de un estudiante problemático y de dos marcas. Al verse frente a él, Silva demuestra su gran fuerza al atacar a Dot, sin embargo, para que puedan irse sin ser lastimados, Silva les ofrece un trato en el que si resisten cinco golpes de su magia los dejará ir. Ante esto, ya que Dot se siente responsable por poner en riesgo a Mash, ya que empezó a pelear contra Silva, decide que recibirá los golpes de Mash. Así que empieza este gran reto el cual al final, aunque siga consciente, cae al suelo. En este momento, Dot le pide a Mash que huya con la chica llamada Lawrence, pero ella revela que siempre estuvo del lado de Silva. Al ver esto, Mash dispone a actuar y golpea a Silva, pues ahora es su turno de recibir 10 golpes. Sin embargo, a los dos ya no puede seguir. La cosa es que en este punto de la batalla, Mash lleva la victoria al acabar con Silva y Lawrence, además de un escorpión gigante que los estaba interrumpiendo. Al terminar la prueba, Mash por las monedas de plata que consiguió en el día, al juntarlas evolucionan a uno de oro, pues resulta que si se acumulan 5 de plata, estas se transforman en una de oro. Al ver esto, Lance le pide a Mash que tenga cuidado, pues Lang seguramente vayan tras él, sobre todo a una organización que los dirige llamados Magia Lupus. Luego de esto y tras recordar cómo fue elegido para unirse a Adler, pasamos al día siguiente en el que a pesar de las advertencias de Lance, Mash se termina perdiendo y llega hasta la residencia Lang, precisamente a la base de Magia Lupus. En este lugar, su líder, quien resulta tener dos marcas, le pide a Mash que le entregue su moneda, pero obviamente se niega, lo que provoca que lo ataque con un títere que transformó con su magia, el cual es Silva. Cuando derrota este títere, Silva vuelve a su forma humana, pero Mash es atacado por un nuevo títere que le roba su moneda, y cuando intenta recuperarlo, pisa a Silva y al darse cuenta que está herido, Mash decide irse y llevarlo a la enfermería. Cuando se va, Mash enseña a haber recuperado su moneda, y esto fue de una manera bastante peculiar de lo que solo una miembro de Magia Lupus se dio cuenta. Más tarde, cuando Mash se reúne con sus amigos, grupo al que ahora pertenece también Dot, se ponen como meta derrotar a los Lang quienes están robando las monedas de Adler. Sin embargo, Mash recibe un castigo por parte del director, el cual consiste en limpiar una casa de lechuzas. En este lugar, Lance decide ayudarlo para también cuidarlo de Lang, quienes efectivamente llegan a atacarlos. Estos son Andrew Ollor y Shinri Anser, los miembros sexto y séptimo de Magia Lupus. En esta batalla, luego de unos cuantos problemas de los cuales los culpables fueron las lechuzas, Lance derrota a Shinri, y por su parte, Mash acaba con Andrew bajo el agua. Tras esto, se presenta un nuevo miembro de Magia Lupus, quien parece ser mucho más fuerte que Shinri y Andrew, pues tiene una gran velocidad ya que evita fácilmente un ataque de Mash. Sin embargo, al retirarse, la máscara que usa se agrieta, y menciona que Mash es como él. Más tarde, al llegar a la residencia, Mash y Lance enteran que Tom está muy extraño, y al visitarlo, él cuenta que no recuerda lo que le ha ocurrido, pero que siente que su energía mágica es casi nula. En la noche, Lance, Mash, Finn y Dodd empiezan a investigar el caso de Tom, del que suponen que los responsables son los de Lang. Mientras avanzan por un pasillo, ven a Lemon actuando extraño y resulta que es una marioneta, y al seguirla llegan hasta una puerta oculta que Mash abre. Al avanzar, todos se terminan separando y se ven frente a diferentes miembros de Magia Lupus, quienes son llamados Colmillos. Dodd y Finn se ven frente a Love Cute y Milo Genius, quinto y cuarto colmillo. Lance deberá luchar contra Wire mal, el tercer colmillo. Y finalmente Mash se enfrenta al chico enmascarado llamado Avid Razor, el segundo colmillo. La cosa es que cada uno empieza su pelea y por su lado, Lance luego de una batalla algo difícil pues su enemigo es muy escurridizo. Consigue llevarse la victoria pero sin acabar con Wire, ya que luego de darse cuenta que es una persona noble a la cual la presión de ser aceptado por su padre y buscar ser alguien valioso lo consumió. Le dice que reconoce sus esfuerzos haciendo que su rival deje de luchar. Por otro lado, la pelea de Mash contra Avid Razor resulta ser algo difícil por la magia de su oponente, pues no puede hacer más que defenderse. Además, Avid usa una técnica conocida como Sekant, en la cual su magia es potenciada a un mayor nivel. Sin embargo, a pesar de todo, Mash al final puede acabar con Avid de quien conocemos su pasado. Resulta que Avid nació con un ojo llamado ojo demoníaco, lo cual para los magos es muy malo, pues les elimina la capacidad de usar su magia, por lo que desde niño pasó encerrado bajo la casa de sus padres, quienes incluso intentaron matarlo. Sin embargo, cuando llegó a Easton conoció a Abel, el líder de magia lupus quien le dio una razón para vivir. Volviendo a la historia, cuando Avid está en el suelo, Mash habla con él y al ver que su enemigo no es alguien malo de corazón, le ofrece su amistad, aun así Avid le diga que por su ojo, en algún momento cambiará de opinión. Mientras tanto, Dodd y Finn se deben enfrentar a Lovecute, pero esto en contrareloj, ya que Milo revela que quien haya abierto la puerta de la entrada en 30 minutos, se convertirá en piedra. En esta pelea, Dodd y Finn únicamente se enfrentan a Love, ya que Milo se retira, pero aun así esta es una pelea muy difícil, ya que Dodd queda en un ataque constante de Love, que eventualmente lo destruirá. Sin embargo, en ese momento, Dodd empieza a recordar eventos de su pasado, que fue lo que le dio esta difícil personalidad que tiene en el presente, y ahora despierta una cruz en su frente y se libera. Esto resulta llamar Siracrux, y se trata de una marca que sale en ciertos magos guerreros, que cuando se exponen emociones fuertes, liberan todo su poder. La cosa es que con esta mejora, Dodd está por derrotar a Lovecute, sin embargo es atacado de imprevisto por Milo, quien aparece en el lugar, y debido a que recibe un gran daño, no puede seguir adelante. No obstante, antes de ser derrotados, en el lugar aparece Rain Ames, el más reciente visionario divino. Él resulta haber sido enviado por el director de Easton, para investigar un caso secreto, y como en el camino, se ve frente a los de Lanja, acaba con ellos. Además, un dato importante es que se trata del hermano mayor de Finn. Más adelante, luego de salvar a Dodd y Finn, Rain se encuentra con Masha, quien ataca para comprobar que no se trate de algún villano. Ante lo cual, nuestro protagonista se defiende con facilidad, lo que sorprende a Rain, ya que no detecta magia en él. Esto hace recordar al visionario divino, que el director le comentó acerca de un curioso estudiante, así que tras reconocer que se trata de Masha, le pide que tenga cuidado al enfrentarse a Abel. Al seguir avanzando, Masha entra en una habitación, en donde se encuentra con Abel, a quien amenaza con destruir, si no le entrega a Lemmon, pues sabe que él la tiene bajo su custodia, ya que antes Milo reveló que le está robando su magia. Ante la presencia de Masha, Abel convencido que no tiene oportunidad de derrotarlo, empieza a atacarlo, y así comienza una gran pelea, en la que Masha demuestra ser muy fuerte, ya que incluso derrota con facilidad, al títer en más fuerte de Abel, el cual se trata de su second. Luego de su batalla, Abel revela cuáles eran sus motivos, para convertirse en visionario divino. Resulta que desde pequeño, su madre le decía que todas las personas son iguales, y que solamente algunas tenían más suerte, y por eso podían tener vidas más cómodas, y por esta razón, ella siempre ayudaba a los más necesitados. Sin embargo, Abel cuenta que en un día, en el que como de costumbre, su madre fue a ayudar a un barrio pobre, al darles comida, fue asesinada por un hombre que era abusivo. Abel dice que desde ese día, se puso como meta acabar con todas las personas, que están por debajo de él, y que si bien no todos son como ese hombre, la mayoría sí. Al escuchar esto, Mash aunque esté en contra de las motivaciones de Abel, le dice que como lo hacía por su madre, lo deja un poco más tranquilo, porque no es tan malo. Tras esto, Abel libera a Lemon, y a todos los estudiantes que tenía presos, por lo que Mash se lleva a la victoria. Por otro lado, Rain se encuentra con Lance, a quien revela que no es de la escuela, sino un miembro de una organización ilegal, llamada Innocent Zero. Tras esto, Rain decide enfrentarlo, pero esta persona huye mencionando, que debiera matar a Abel, ya que resulta que estaba cumpliendo una misión. Rain lo persigue, pero es detenido por otro miembro de la organización, llamado Jean-Pierre. Mientras tanto, en la habitación en la que acaba la batalla de Mash a Abel, llega al lugar Dot, por lo que junto a Finn y Lemon, empiezan a celebrar la victoria. Sin embargo, en ese momento, aparece el miembro de Innocent Zero, llamado Cell War. Con su llegada, Cell va directamente a acabar con Abel, pero Mash decide defenderlo, pero Abyss, quien resulta haber llegado, también actúa, y recibe la peor parte, pues queda muy herido. Ante esto, Cell empieza un nuevo ataque, y Mash hace todo lo posible, por defender a Abel y Abyss, de una ráfaga interminable, de ataques mágicos de Cell. Luego de esto, gracias a la ayuda de Abel, Mash consigue asestar un golpe, pero este no le hace nada, aunque menciona que es la primera vez, que alguien rompe su epidermis. Por esta razón, Cell muestra un artefacto, llamado espejo mágico, el cual devuelve un ataque mágico, de cualquier poder. Sin embargo, con el golpe de Mash, este se destruye, por obvias razones. Al ver esto, Finn, Dot y Lemon, se dan cuenta, que nunca tuvo magia, además de Abel, Abyss y Love, que estuvo presenciando todo, desde la pelea de Mash contra Abel. Sin embargo, algo ocurre, y al ver que una marca apareció en su mano, luego de haber sido golpeado por Mash, se retira mencionando que su encuentro fue algo inesperado. Finalmente, luego de que Abel se retire junto a Abyss, a quien lleva una enfermería, Finn, Dot y Lemon le prometen a Mash, que guardarán el secreto. Pero un estudiante, que se despertó, luego de haber sido controlado por Abel, escucha todo, y dice que lo reportará a la escuela. Esta historia termina en un lugar desconocido, en donde es el War, informa a quien llama padre, que encontró lo que estaba perdido, y recibe la misión de capturarlo. Además que no conocemos el paradero del verdadero lanzo, lo ocurrido en la batalla de Rain. Y así termina esta temporada de Mashley, pero si tienes ganas de más historias, puedes ver este video, o si prefieres, algo más tranquilo, este otro.